Celestino Corbacho, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo interpreta usted esta huida hacia adelante o este salto al vacío que ha dado ayer Artur Mas y sus socios de gobierno? Bueno, la verdad es que yo creo que es un fiasco porque se había dibujado un proceso en el propio Parlamento, incluso a instancias del propio gobierno de la Generalitat, de crear una comisión donde los diferentes partidos pudieran estar representados, donde se pudieran ir pulsando opiniones de expertos constitucionalistas de diferentes ideologías, incluso académicas, etc., etc., para llegar a unas conclusiones. Entonces, cuando esa comisión todavía no ha acabado su trabajo, pues aquí ha habido un acuerdo entre cuatro partidos políticos que han decidido unilateralmente, uno, el día que se tiene que hacer esa consulta, dos, cuál es la pregunta, y tres, a partir de aquí, la semana que viene, se va a llevar, supongo, una propuesta al Parlamento para pedir autorización al gobierno. Bueno, no, hombre, cuando tú quieres negociar algo, lo razonable es que te sientes en una mesa, que intentes dialogar, que intentes llegar a un acuerdo, que esas negociaciones puedan ser en unos casos discretas y en otros, pues seguramente públicas, y siempre con la voluntad de llegar a ese acuerdo. Yo creo que esa voluntad no ha existido y, en definitiva, nos hemos encontrado con una pregunta que yo creo que tiene dificultades de encaje en la Constitución, salvo que el gobierno de España decidiera modificarla para permitirlo. Ayer Alfredo Pérez Rubalcaba cerró filas con el gobierno de España y dijo que lo que pretendía Artur Mas era el derecho a la autodeterminación y que el Partido Socialista está en contra de ese derecho a la autodeterminación. Pero esta mañana, Pérez Navarro, el primer secretario de su partido, del PSC, ha dicho que hará campaña para que se pueda hacer la consulta y que, además, lo que quiere es garantizar un cambio de relaciones entre Cataluña y el resto de España. ¿Cómo se concilia esto? No, a ver, primero, el derecho a la autodeterminación es un concepto que no cabe en la Constitución para que lo pueda ejercer un territorio. Por lo tanto, eso yo creo que está fuera de toda duda y para que un territorio pudiera ejercer el derecho a la autodeterminación, tendría que modificarse la Constitución y permitirlo. Por cierto, yo creo, según mi información, la única Constitución que reconoce el derecho a la autodeterminación es la de Etiopía. O sea, en las constituciones los derechos de autodeterminación no existen. Lo que sí nosotros hemos dicho es que, evidentemente, hay un problema real que la sociedad catalana lo ha ido expresando a través de esas manifestaciones en los 11 de septiembre y que ahí hay un problema. Entonces, yo creo que cuando hay un problema, yo creo que el Gobierno central también haría mal de mirar para otro lado. Es decir, hay un problema y ese problema tiene que tener una solución desde la política, que no significa necesariamente que pase por reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Nosotros defendemos y creemos que la Constitución sería bueno hacer una adaptación y hacer un repaso de la misma, no por el tema de Cataluña, sino porque han pasado ya más de 30 años y no pasa nada. Una Constitución no son unas tablas sagradas. No se trata de hacer un proceso constituyente. Se trata de decir, bueno, en esos 30 años en el mundo han pasado muchas cosas, en España también, y muchas de ellas muy positivas. Vamos a hacer un proceso de adaptación y en ese proceso de adaptación probablemente habría que buscar un encaje de Cataluña para que Cataluña se sintiera cómoda y pueda, lógicamente, y todos podríamos seguir funcionando y trabajando por un proyecto compartido entre Cataluña y España. Eso es lo que nosotros planteamos aquí. Pero señor Corbacho, esta mañana ha sido muy claro el señor Navarro y ha dicho que va a hacer campaña para que se pueda realizar la consulta. No, 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 yo no le he escuchado, bueno, no sé, yo no le he escuchado a las declaraciones del señor Pera Navarro. Me gustaría que las pudiera escuchar, es que las tenemos, las ha realizado en Cataluña Radio, me gustaría que las escuchara y que nos explique, a ver si lo entendemos tan claro como lo estamos diciendo, que el PSC va a hacer campaña para que se pueda realizar esa consulta. Vamos a escucharlo. A ver si lo tenemos, porque, bueno, creo, bueno, ahora en cuanto lo tengamos le pido que lo escuche. Bueno, cualquier caso, a ver, nosotros tuvimos una reunión del máximo órgano de dirección política del Consejo Nacional. Nosotros ya habíamos votado en contra de solicitar la transferencia de la competencia del 50.2 del Gobierno a la Generalitat, porque previamente ya se había decidido en su momento que, por parte del Parlamento, de crear esa comisión en la cual nosotros le dimos apoyo. Nosotros sí nos hemos manifestado que siempre que hubiera la posibilidad de acordar y que se pudiera hacer una pregunta legal y acordada, nosotros no nos lo pondríamos. Pero para poder hacer una pregunta de la naturaleza que sea legal y acordada, quiere decir primero que hay que negociarla, punto uno. Y negociar quiere decir que la tienen que negociar entre los dos gobiernos, tanto el de España como el de Cataluña. Si llegan a un acuerdo al final y al final se decide que hay un tema que se plantea y ese tema se tiene que someter algún tipo de consulta y es acordada y es legal, pues ya estaremos de acuerdo. Pero pensamos que en este momento estamos delante de una decisión unilateral, no una decisión que venga precedida por un diálogo y por un intento de acuerdo. Pero ¿y no habrá confusión ahora decir que sí que se quiere hacer alguna campaña por una consulta? ¿No genera una confusión que no es desde luego lo más adecuado en estos momentos? Bueno, es que yo creo que nosotros, primero yo creo que esta consulta, primero yo, esta consulta yo creo que no se va a realizar, porque el presidente del gobierno lo dijo ayer y no cabe en el marco constitucional. A partir de aquí, lo que yo creo que tendrán que hacer los gobiernos es decir, oye, el gobierno de España, bueno, ayer el señor Mariano Rajoy dijo lo que dijo, ahora en las próximas semanas pues tendrán que confirmarlo o tendrán que decidir lo que tengan que decidir y al final yo lo que sí sería aconsejable, hombre, es que los conflictos se resuelven también dialogando. Y yo creo que aquí hay que dialogar, hay que hablar, es decir, y hay que intentar poner voluntades de entendimiento por ambas partes. Entonces, ahora nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión unilateral que, entre otras cosas, porque no hemos estado ni tan siquiera ahí. No les han llamado, ni siquiera les han llamado. No, porque nosotros ya dijimos que no estábamos de acuerdo con ese procedimiento. Si había una comisión en el Parlamento de Cataluña y esa comisión estaba haciendo unos trabajos, más allá de que en las conclusiones finales pudiéramos estar de acuerdo o no pudiéramos estar de acuerdo, no nos parecía sensato, ni riguroso, ni serio, que al margen de esa comisión, que la preside la presidenta del Parlamento, se pudiera llegar por la puerta de atrás a un acuerdo entre unos partidos políticos. Bueno, pues han llegado a un acuerdo, es el acuerdo de ellos, pero no es el acuerdo nuestro. Señor Corbacho, tenemos ya a Pérez Navarro, el primer secretario, para que quede claro los términos en lo que lo ha dicho y no haya confusión. Vamos a escucharlo. El Partido Socialista de Cataluña hará campaña para que se pueda hacer una consulta y para garantizar un cambio en la relación entre Cataluña y el resto de España. Bueno, lo hemos traducido, pero... Bueno, bueno, sí, pero ahí hay muchas matizaciones, ¿eh? A ver. O sea, siempre, el Pérez Navarro lo que ha dicho ya, el PSC trabajará para que pueda haber un entendimiento entre Cataluña y España, para que se pueda cambiar el actual marco que existe, que viene motivado por la sentencia del constitucional, en el que realmente en Cataluña eso fue muy mal aceptado. Y a partir de ahí, pues, lógicamente, una consulta, una consulta puede ser, al final, si hay una reforma constitucional, en la que, lógicamente, usted la someta al referéndum. Y si, además, usted, en esa nueva Constitución, ha marcado, pues, algunos conceptos, algunas cosas, desde el punto de vista territorial, que tienen que ser refrendados nuevamente, pues eso quiere decir que tendría que llevar, inevitablemente, a una modificación de los estatutos de autonomía. Eso no tiene nada que ver con una decisión unilateral, adoptada por cuatro partidos políticos, y diciendo, hemos decidido que vamos a hacer un referéndum, que lo vamos a hacer el 9 de noviembre, y estas son las preguntas. Bueno, pues, muy bien, esa es una decisión de usted, pero que nosotros, como no estamos en ella, no la compartimos, y esa no es nuestra decisión. Ayer se lamentó Artur Mas de que no estuvieran ustedes en esa decisión. ¿Hay posibilidad de que el PSC cambie y se ponga del lado de esta consulta tal y como la han planteado ahora o no? Yo no lo veo, yo no lo veo. Es decir, vamos, en fin, eso es algo que tienen que decidir los órganos de dirección del partido, pero si usted me pregunta a mí a título personal, ya le digo a usted que mi opinión personal es que el PSC no pinta nada en ese acuerdo entre cuatro. De acuerdo, señor Corbacho, muchas gracias por dedicarnos estos minutos.